Bueno amigos, ya vamos en camino a Plaza Condesa a escuchar tocar a mi buen amigo Alex Estrechi con su banda Lola Club. Vamos a ver qué tal se pone. Ahí está Rixito el pillo y pues vamos a ver qué tal nos va. Vámonos porque vamos tarde. Uy, qué emocionante amigos, ya llegamos. Vamos a ver qué tal tocar el Lola Club. Estoy muy emocionado. ¿Tú estás emocionada? Muy emocionada. No se ve tan emocionada. Un poco más. Estamos listos, vamos a ver qué tal. Lola Club. Estaba en la 1, pero bueno. Ay, adiós. Trapi, el hombre del momento. Antes de que toque su banda. Va a estar bueno, eh. Amigos, pues estoy dejando el Plaza Condesa. Nada más les quiero decir, 1,600 personas. El bueno Alex Estrapi. Qué orgullo, eh. Hoy lo vamos a ver tocar y lo van a ver también por acá. Estoy muy tranquilo aquí y de repente los pendejos gritan. Pues ya empezó el concierto, amigos. Tengo muy buen lugar. Tengo aquí. Chido. A ver si le gritan a Lola Club. ¿Cómo ven esta barba, eh? De Brianers. ¿Cómo ven esta barbita? Yo la veo bien, ahí va, eh. Ahí va. Me gusta. Toma tu cartera, fe. No, no, no. No, no. 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 El especial de Navidad El tráfico sombró de Navidad ¡Al camino! ¡No es mi favorita! ¿Pasamos o no te lo sabes? ¡Déjame! ¡Déjame! Están en ustedes Están en ellos en el video Están los actores en el video ¡Cántale! 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 Por favor de nosEC Muchas pesates Like el Pabarottis muey Y no se si ser asado Y no pe si es que me cuestan ¡Gracias! ¡Están en todos! ¡ÄX! ¡Están en todos! ¡Eso es el color! ¡Eso es el color! La canción de Gisele ¡Eso es Strapi y Jenny! ¡A echar desmadre! ¡Eso es duro! ¡Sí, la resistencia! ¡A y como abranớtos los niños! ¡Curranos! ¡Que吉adios compensationos la creァ! ¡Eso es, dios, dios! ¡No yo pensé asunto en la vaca! ¡Saints! ¡Med acts aentro! ¡Muy bien! ¡Eh vamos, 성ito! ¡ increasingly la victoria! ¡Curranos! ¡Gracias! 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 ...en todo momento que puedas tenerle pues una ayuda a alguien y la verdad es que los mexicanos nos caracterizamos por eso ¡Riva México! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Aquí no me encontré en el concierto de Strapi! ... ... ... esperaban de repente y tú querías me matarme a ti vamos a hablar y no preguntarás juraste que me guiamos a llamar y no me olvidaste me ganaste doy ¡Vamos! ¡Acaute! 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 ¡Labanda Chida! ¡Aquí está! Unos 3 saludo de Trapi Estamos backstage ¡Es Verga, es Trapi, es Verga! Estrepie se debe a sus padres Se debe a sus padres Felicitaré personalmente al señor Estrepie Es un campeón Lo hizo muy bien, todos lo felicitaron Un campeón